hola amigos bienvenidos nuevamente a capensis plantas carnívoras en esta ocasión especial quiero darle las gracias por todo el apoyo que me han brindado a lo largo de este largo año en el cual he podido compartir con ustedes algo de conocimiento que tengo al respecto del cultivo de las plantas carnívoras gracias por el apoyo que me han brindado y este vídeo simplemente es para eso para agradecerles y para decirles que estoy a su entera disposición cualquier inquietud que tenga no duden en compartirla en los comentarios gracias en serio gracias infinitas gracias y claro que si nos estaremos viendo en próximos vídeos ya tengo por ahí un par de vídeos preparados para subir quiero comentarles que si dejo de subir un tiempo un vídeo es simplemente por mi trabajo porque no me queda mucho tiempo para la edición de los vídeos pero quiero también que sepan que siempre estoy pendiente de subir nuevo contenido para que el canal siga creciendo entonces nuevamente gracias y como siempre les digo suscribanse al canal si no están suscritos no olviden activar la campanita para las notificaciones compartanlo que eso ayuda a crecer mucho el canal y denle like a todos los vídeos que consideren que que les funciona que les sirven y nos vemos en una próxima ocasión para seguir conociendo este maravilloso mundo de las plantas carnívoras hasta pronto